Solía verte de madrugada Cuando mi mente se desvelaba Era costumbre, lo de extrañarte Cerrar los ojos y recordarte Quiero despertar, volver a empezar Porque quiero hacer el bien Pero a veces sale todo mal Con la misma piedra vuelvo a progresar Otra vez, siempre quiero ser igual Y no quiero ver la libertad Ahí estás para salvarme con tu amor Toda la noche pasando frío Con el reproche del tiempo perdido Vuelva a ser lugar ¿Dónde fue mi hogar? Porque quiero hacer el bien Pero a veces sale todo mal Con la misma piedra vuelvo a progresar Otra vez, siempre quiero ser igual Y no quiero ver la libertad Ahí estás para salvarme con tu amor Incondicional 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 Porque quiero hacer el bien Pero a veces sale todo mal Pero a veces sale todo mal Incondicional 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 Incondicional